Ante la renuncia de diversos funcionarios que buscan participar en el proceso interno de Morena buscando ser candidatos a la presidencia, se encuentra la renuncia de Adán Augusto. Por ello señala la diputada federal Gina Camposano González que es importante y deseable que Adán Augusto haya dejado asegurada la continuidad de proyectos que ya estaban establecidos para Durango. Decirte que de parte de Adán Augusto, hablando en él en específico, me gustaría que antes de que se fuera cumpliera las promesas que se hizo de los apoyos que se iban a generar tanto en Gómez Palacio como en todo el resto del estado de Durango y a nuestro señor gobernador que constantemente, y debo de reconocer el gran esfuerzo que ha estado haciendo él, constante, este sonero de verdad y que cumpla antes de irse. Ojalá que, o que deje bien claro que la persona que venga por favor cumpla esos compromisos. ¿Estarían en riesgo sus proyectos? No lo sé, yo espero que no, yo espero que no, pero que verdaderamente al quedarse como en ese stand-by pudiéramos ponernos así como que a ver qué pasa, porque eso es lo que genera esa inestabilidad. Gracias. 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 Gracias.